El Tour Saludable Sobre Santísima Trinidad La Nutri Tostadita de zanahoria con caponata Mientras Deliciosa Smoothie proteico de chocolate con mermelada fitos rojos Tartar de artún y salmón 65 mil barrios ¿Qué tostadas fit? 40 mil barrios Pan de masa madre, guacamole, huevo puyé, tomatitos cherry No sé, ¿qué más querés? Gnocchi de choclo, relleno de Que es paro al con un rango de cordero Cocinado por 12 horas Esto está 85 mil guaraníes ¿Y dos panos cerca de la muni? Fit House Mientras esperamos la comida Tostadas de avena con lactonesa Wrap de tapioca Tiene pollo, queso, tomates cherry, lechuga Y una lactonesa deliciosa 60 mil guaraníes Fit Burger 65 mil guaraníes Con unas papas al horno deliciosas Bife XXL Chipaguazú mandioca frita Tiene lactonesa criolla 110 mil guaraníes Una bruta ensalada Sobrecinador long Soto cero Helado sin azúcar y sin gluten De un sabor 12 mil guaraníes Vasito de dos sabores 17 mil guaraníes Sin gluten, sin azúcar Pero con mucha alegría Esta vez Pali me cuida Porque vamos a hacer disciple Aburinamos Desampad